Estamos en compañía del diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino. Juan, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas cosas para charlar con vos. En principio, bueno, ya está el debate en el Senado de la Nación. Llegó la media sanción. Semana más, semana menos. La verdad es que quieren tratarlo bastante rápido. ¿Cómo estás viendo esta nueva etapa que arranca después de lo que pasó en diputados? Que la verdad estamos todos sorprendidos de la cantidad de votos que tuvo los proyectos de Milagro. Bueno, esta etapa está marcada por la lucha para que el Senado rechace la ley bases y el paquete fiscal. Ellos ya fijaron fecha para el tratamiento en comisión el martes. Arranca la discusión para ver si se dictamina o no. El oficialismo tiene la pretensión de que la semana que viene haya dictamen en el Senado y que la otra semana, la semana del 16 de mayo, se trate en el recinto. Por lo cual tenemos unos pocos días para dar una lucha muy importante. Es muy probable que logremos que el Senado rechace la ley bases y el paquete fiscal. La información que yo tengo por lo que estuve hablando con las compañías y los compañeros es que los 33 votos de las senadoras y los senadores de Unión por la Patria contra la ley bases y el paquete fiscal están. Por lo cual solamente necesitamos otros cuatro para tener la mayoría para ganar la votación. Muy importante que la CGT haya dejado en claro el 1 de mayo en la manifestación de 300.000 personas que le reclaman al Senado que vote en contra. El paro nacional se ratificó con esa misma consigna. Por lo cual vamos a tener la semana que viene una expresión popular muy contundente que es el segundo paro nacional contra este desgobierno en mi ley reclamándole al Senado que sea la salvaguarda de la constitución, de la democracia y de los derechos laborales. Así que bueno, me parece que el desafío que tenemos en estos días es hacer una gran campaña para que ese paro nacional sea multitudinario, contundente, masivo y que después también tengamos una gran movilización cuando el Senado trate los proyectos de ley para que finalmente logremos el rechazo. Es importante esto que planteás, los 33 de Unión por la Patria estarían garantizados porque hay algunas dudas, no se sabe bien qué es lo que va a pasar con los gobernadores en general, ¿no? En diputados tuvieron mucha incidencia, de hecho en los espacios más dialoguistas que podrían incluso haberse opuesto, aunque sea determinados títulos y capítulos acompañaron porque los gobernadores lo necesitaban. En el caso del Senado, llamativamente no sería tan directo como en diputados, entonces. Bueno, sí, y además me parece que hay un desafío que es que si la CGT habla y el movimiento obrero se moviliza el primero de mayo, eso tiene que ordenar a todo el peronismo, no solo al de Unión por la Patria. Entonces, Unión por la Patria ya le respondió a la CGT y le dijo vamos a votar en contra. Lo dijo Pablo Moyano públicamente el otro día, creo que en este canal también. Los 33 senadores también le dijeron a la CGT que van a votar en contra. También hay otros que son peronistas y no son de Unión por la Patria. El gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Cruz. Hay senadores que responden a esos sectores que todavía no dijeron que van a votar. Me parece que la movilización del primero de mayo de la CGT tiene que servir para reordenar a esos sectores del peronismo que no son de Unión por la Patria. Y también para combatir la presión que hay del otro lado, para como vos decís, haya gobernadores que acompañen en general los dos proyectos de ley. Nosotros vimos en el capítulo del RIGI, en la votación en diputados, como esa presión incluso llegó a nuestras propias filas, porque hubo compañeras y compañeros de nuestro propio bloque que votaron a favor de lo del RIGI. La presión existe, hay que verlo. Hay grupos empresarios monopólicos que están muy interesados en que se apruebe el proyecto de ley. De ahí la importancia de redoblar la campaña popular. Nosotros estamos con un proceso de movilización popular extraordinario en todo el país desde el 24 de enero con el primer paro nacional en adelante. Y entonces, si nosotros vamos a tener la semana que viene el paro nacional, vamos a tener la semana que viene también procesos de movilización, porque por ejemplo, el lunes y el mayo están las asambleas de los gremios de transporte. El 7 de mayo el neumático hace paro y hace movilización también frente a la planta de Pirelli. Y así, en un montón de otros lugares, va a haber proceso de movilización. Bueno, en esas provincias donde está esa presión sobre esos gobernadores, muy importante que del lado del movimiento popular haya un reclamo muy claro diciéndoles que tienen que votar en contra. ¿Estamos más cerca de que Unión por la Patria sume más peronistas con este debate en la ley bases, o estamos más cerca de que se rompa Unión por la Patria? No, estamos más cerca de sumar nuevos sectores. ¿Sí? Sí. El gobierno salió a decir que estamos más cerca de que se rompa Unión por la Patria. Lo dijo, creo que lo dijo hoy Pau Troni, uno de los senadores de ellos. Ah, no lo escuché. Sí. Entonces, la tesis que está trabajando el oficialismo es romper Unión por la Patria. Nosotros lo que vemos, de lo que hablamos desde diputados con el Senado, de lo que habla la CGT con los senadores, bueno, el propio Axel salió a plantear, después de la marcha del 1 de mayo, la propia noche anterior, que él se ponía a trabajar sobre el resto de los gobernadores para que el Senado vote en contra. Ahora, lo que nosotros vemos es que estamos en condiciones de sumar nuevos senadores a que voten en contra. Bueno, el propio Lustó, Lustó que votó en contra del DNU junto con Unión por la Patria, tendría que tener una línea de conducta en ese mismo sentido en contra de la ley bases, porque la ley bases tiene el mismo espíritu anticonstitucional que el DNU. Forma parte del mismo paquete de suspensión de hechos de la Constitución. Entonces, si vos votas contra el DNU por el sencillo hecho de que es inconstitucional, que es lo que él dijo cuando habló en la sesión del Senado, tiene que hacer exactamente lo mismo en relación con la ley bases. Así que me parece que tenemos condiciones para lograr una mayoría. Y ahí te llevo, aprovecho eso, te llevo a lo que pasó en Diputados, porque lo que te marcan del radicalismo es, evolución en Diputados no rechazó el proyecto. Entonces, hay un manto de dudas sobre lo que podría ser Martín Lustó. Y vos mencionabas a los santacruceños, que nos sorprendieron en la Cámara de Diputados también, hubo mucha abstención ahí, algunos ausentismos. ¿Qué pasa con esas actitudes que hubo en Diputados? ¿Cómo se reflejan normalmente en el Senado? ¿Tienen correlato? ¿Cómo lo analizás? Tienen correlato, porque los vínculos entre el sector de Jacobiti en Diputados y Lustó son evidentes. Entonces, me parece... Bueno, lo mismo con los senadores por Santa Cruz. Entonces, me parece que hay una lucha por dar, hay una disputa para dar. Creo que la CGT lo vio con claridad eso y por eso fue contundente en decir la posición de la CGT es exigir que voten todo en contra, que voten en contra de la ley bases, en contra del paquete fiscal. En ese mismo sentido, el movimiento universitario sigue en ebullición, porque en paralelo el gobierno no garantiza el presupuesto universitario. Entonces, la presión sobre la UCR para que la UCR tenga una actitud opositora es cada vez mayor de parte del movimiento de las universidades. Hay mucho descontento en la militancia radical, en contra de la conducción radical que está tratando de tener esta política de transar con el gobierno, sobre todo con la conducción del bloque de radicales en la Cámara de Diputados a cargo de Loredo, ¿no? Está generando mucho descontento, porque vos tenés la base social del radicalismo movilizada contra el gobierno por el problema de las universidades y una UCR que mayoritariamente en la Cámara de Diputados se resiste no solo a confrontar al gobierno en relación con el DNU y la ley base, sino incluso en relación con el presupuesto universitario. Nosotros tuvimos la Comisión de Educación esta semana, donde nosotros fuimos como Unión por la Patria junto con el Frente de Izquierda a proponer que se dictaminara ya mismo un proyecto para garantizar el financiamiento de las universidades. La UCR tuvo una posición de dilatar el tratamiento, es decir, que haya semanas de debate para verificar qué proyecto podemos llegar como consenso, mientras tanto ver si el gobierno finalmente garantiza un aumento del presupuesto de las negociaciones con los rectores. Los rectores ya salieron a decir que tuvieron muy lindas las reuniones, pero se fueron con las manos vacías. Entonces, cada momento que esperamos en relación con ese punto es una situación cada vez peor para las universidades, donde el riesgo de cierre es cada vez mayor. Bueno, eso impacta sobre la base social del radicalismo. Entonces, el radicalismo no puede impunemente, sin ninguna solución de continuidad, seguir con esta orientación de tratar de transar con el gobierno a Miguel sin que le genere un costo político. Por eso, en relación a lo que vos decías, el correlato tiene mucha... Entre diputados y senadores hay mucho correlato, hay mucha relación. Y eso me parece que nos tiene que marcar que la posibilidad de lograr que los senadores voten en contra está. Ahora, esa posibilidad solo se logra si nos ordenamos en una lucha política en ese sentido. Por eso, me parece que concentrar toda la energía, la atención, los objetivos del movimiento popular, tanto el movimiento obrero, los movimientos sociales, y el movimiento estudiantil, en reclamar que el Senado vote en contra de la ley de bases y el paquete fiscal, y en reclamar que el Congreso vote a favor de la ley para garantizar el financiamiento universitario, me parece que es el camino que tenemos que seguir en el próximo periodo. ¿Y cómo es en ese contexto, como ves este bloque que están armando de a poco, por ejemplo, Jaldo y Jalil, que de repente, nada, se puede hablar ya casi de dos gobernadores oficialistas, ¿no? Y que encima con diputados y gobernadores. Y perdón, y senadores. Yo no diría que se está armando un bloque entre Jaldo y Jalil, en el sentido de que los tres diputados que responden a Jaldo en la Cámara de Diputados rompieron el bloque Unión por la Patria y armaron el bloque Independencia, y votaron todo con el gobierno. Incluso más cosas que Randazzo, que De Loreto, votaron todo con el gobierno. Sí, sí, parece que la libertad avanza. No es el caso de las compañías y los compañeros que responden a Jalil, que votaron en la mayoría de las cosas en contra y solo votaron a favor de lo del Rigi. Y el otro día, hablando con ellos, diciéndoles que estábamos en contra, que habían hecho una relación con el Rigi, igualmente ellos se mantienen en su posición de votar en general en contra del gobierno y mantenerse dentro del bloque Unión por la Patria. No han expresado una orientación de romper con el bloque y hacer algo similar a lo que hicieron quienes responden a Jaldo. Eso tenemos que pasar en el Senado y ahí nos vamos a dar cuenta. Sí, Corpacci ya adelantó que no va a acompañar al gobierno. Falta todavía un senador que hay que ver qué va a hacer. Pero no preocupa, digamos, este bloque. No, no, preocupar, preocupa. Porque cuando uno ve que se vota a favor del Rigi, uno levanta una señal de alerta. Pero hay que colocar las cosas en su justo término, también para ser justo con lo que efectivamente hicieron. Bueno, ¿cómo consiguió el gobierno revertir el voto de la primera presentación de la ley? En este caso, bueno, hay algunas pistas, ¿no? Vos decís, votaron lo del Rigi, el Rigi es el régimen de grandes inversiones, Catamarca es una provincia minera, bueno, aparentemente algo le han ofrecido, hay una foto, salió justo el mismo día, de Caputo con el gobernador de Catamarca. Aparentemente hay alguna, digamos, está palabrada alguna empresa para invertir en Catamarca. Si vos hablás con, digamos, yo hablé con gente del gobierno de Catamarca, me decían, nosotros no tenemos guita, si no tenemos guita de la minería, así que necesitamos eso, eso es un poco el planteo que hacen. Pero el resto, digamos, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo una negociación lógica de la política ahí arriba o hay algo por abajo que está circulando y que te hace sospechar el cambio del voto de alguien? ¿Con qué ves? No, no, yo creo que es explícito que cambió, porque vos acordate que la sesión, el gobierno retira el proyecto de ley en la sesión de febrero antes de que arrancáramos a discutir privatizaciones. Ese fue el momento, no fue el RIGI, fue mucho antes, que privatizaciones es el, en ese proyecto original, si mal no recuerdo, era el tercer capítulo. Entonces, lo que pasó fue que a partir de esas discusiones ellos sacaron algunas de las empresas del capítulo de privatizaciones, sobre todo el Banco Nación, ellos modificaron varios, sacaron muchos de los incisos que le preocupaban a algunos de los gobernadores, como a Yarsora, por ejemplo, en relación con el problema de los fideicomisos. Ellos también sacaron lo que tenía que ver con el endeudamiento sin control en manos de Caputo. O sea, había algunos puntos que para esos sectores opositores eran límites infranqueables, que ellos votaban en contra, y de hecho, le votaron en contra y por eso, inciso por inciso, artículo por artículo, le fuimos votando en contra en esa sesión hasta que en un momento el gobierno dice, bueno, esto lo retiramos. Ellos sacaron muchas de esas cosas, sacaron el Banco Nación, sacaron lo del endeudamiento sin control, sacaron varios de los incisos que eran muy específicos en todo lo que mi ley podía reformular del aparato administrativo del Estado y en relación con el ataque a los fideicomisos. Ahora, sobre esa base hay que discutir. Eso implica una reorientación general del gobierno. Eso significa que ahora el gobierno abre la mano, se inicia un nuevo periodo donde el gobierno garantiza financiamiento para la obra pública, financiamiento para las provincias, o en realidad lo que hizo el gobierno es una maniobra para hacer pasar el corazón del proyecto de ley, que es la suspensión de hecho de la Constitución, otorgándole facultades extraordinarias a mi ley, superpoderes, la suma del poder público. Esa parece la crema, ¿no? De todo. Claro. O sea, la clave es esa. Exactamente. Porque vas a saber lo que va a ser mi ley, ¿no? Uno no sabe qué va a hacer con esos superpoderes. Pero además ellos me dijeron a la Nación, y la Nación lo publicó mientras estábamos discutiendo el proyecto de ley, yo lo leí en la sesión, que el 30% del proyecto de ley que ellos sacaron lo van a poder hacer igual, o lo van a intentar hacer igual a través de decreto, de resoluciones. Y entonces, ellos mantienen la misma orientación, ellos siguen con su plan de fundir a la provincia. Después está, si del lado de la oposición que no sabe si es opositora y que quiere transar con el gobierno, tienen la esperanza, la expectativa, un cálculo, de que ellos, acordando con el gobierno, le va a redituar políticamente en un sentido positivo en sus provincias. Si eso les va a permitir generar algún tipo de esquema de negocio que sea positivo para la provincia, nosotros tenemos que ser muy claros en que eso no va a pasar. El plan de Caputo y mi ley de fundir a las provincias sigue vigente. Ellos siguen liquidando por completo la obra pública, ellos siguen con una sobredosis de ajuste que está generando una depresión económica, una desocupación que va a ser masiva durante los próximos meses si se perpetúa y se profundiza este plan de gobierno. Lo del RIGI lo salieron a criticar desde la Unión Industrial Argentina, directamente, diciendo que es una presencia real. Claro, exacto, porque los perjudica a las empresas ya instaladas, le damos todos los beneficios a una empresa nueva y a las empresas instaladas no le dan ningún beneficio. ¿Vos sabés qué? Hoy se conoció que el gobierno va a poner en marcha el gasoducto, el reversal, en Córdoba. Aparentemente sería como un pago que le hace a Yer Yora por el voto que obtuvo un diputado. Le dijo así, no porque justo dos, tres días después en que lo votan anuncian, habían dicho que iban a frenar la obra pública y anuncian que vuelve la obra pública a través de la rehabilitación de un tramo, soldadura de caños en el tramo La Carlota-Tío Pugio ahí en la provincia de Córdoba y también por lo que estuve viendo en medios provinciales le prometieron obras a Alfredo Cornejo al Mendocino y también a Maximiliano Pugiaro de Santa Fe. Aparentemente el voto es a cambio de eso. Lo que pasa es que se le va a desbalancear porque el plan de ellos es cero obra pública, bajarle a los jubilados y eso ya lo hicieron, a los trabajadores echar pero bueno y no pagar la ENERSA no pagar la energía pero bueno si empiezan a pagar eso de nuevo se le va a desbalancear. Es abrir la canilla. Te cuento lo que sucedió hoy que fue sorpresivo no estaba en agenda y fue casi en secreto porque nos fuimos enterando al mismo momento en el Ministerio de Economía llegaron el gobernador de Río Negro Alberto Beretilnek Rolando Figueroa gobernador de Neuquén y gobernador de Chubut Ignacio Torres de sorpresa se reunieron con el secretario de energía apoyaron un acuerdo con el gobierno por el gasoducto cordillerano recordemos que hay dos monobloques en el Senado uno que responde a Beretilnek de Río Negro y otro que el de Krexel que responde a Rolando Figueroa también que son dos votos monobloques independientes que pueden definir la votación. claro porque en realidad el gobernador no maneja los votos diputados porque son de otra elección pero bueno acá uno de los votos podría entrar en sintonía con el gobernador y fue hoy de sorpresa en el Ministerio de Economía con los tres gobernadores que hicieron esta firma llamativo hay que ver qué pasa pero en medio claro es como que reactivaron el tema de la pública abrieron esa canilla evidentemente estamos hablando de un gasoducto cordillerano no estaba no está en la agenda del gobierno esto claro más allá que es importante la verdad que es importante el gasoducto es importante el reversal claro pero cambia la actitud del gobierno llamativamente a días del parece un pago está claro que parece un pago claro parece es más eso palo y zanahoria porque la orientación de conjunto no se modifica puede ser que le dé alguna obra en particular a algún gobernador a cambio de que garantice votos en la votación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado eso no implica una reorientación general porque los 100.000 despidos en la construcción siguen en pie por más que ellos reactiven algunas horas en particular y eso me parece importante destacarlo porque nosotros estamos en contra de rifar el país rifar los derechos conquistados por el movimiento obrero en décadas de lucha a cambio de una determinada obra en particular eso es carecer de perspectiva histórica eso es carecer de un proyecto nacional contrario al de mi ley y me parece que ahí también tenemos un desafío que es poder decir en contraposición a lo de mi ley nosotros tenemos una alternativa política que le permita a los gobernadores agruparse en oposición a este desgobierno a nivel nacional y me parece eso lo charlábamos la otra vez que vine al programa nosotros tenemos nosotros tenemos un desafío en ese sentido también porque frente a la inexistencia de una alternativa opositora frente al vacío político en la oposición frente a esta dispersión bueno hay gobernadores que toman la decisión equivocada de traicionar al país a cambio de alguna que otra obra como la que mencionaban ustedes recién y en función de eso le dan los votos a mi ley en el congreso después le firman el pacto de mayo y bueno le dan cierta sustentabilidad política que le da una sobrevida a un proyecto económico fracasado fallido una cosa que hace agua por todos lados se lo critican nosotros habíamos discutido en su momento todos los economistas neoliberales criticando mi ley diciendo que no tiene plan de estabilización y que es un gobierno nonato fallido él salió a responder a eso abiertamente en el stand up que hizo en la Fundación Libertad y a eso le volvieron a responder todos Cavallo Melconian Broda todos le volvieron a responder bueno el fondo mismo hoy salió Esper enojado con el fondo a contestarle al fondo monetario porque también le dice lo mismo y vos es que estaba viendo hablando el Rigi y sobre todo también las condiciones más laxas que hacen para el tema del blanqueo de capitales etcétera porque mi ley va a Estados Unidos y se va a reunir con un tal Milken o sea va para reunirse con un tipo que estuvo preso en Estados Unidos por fraude hay que estar preso en Estados Unidos por fraude en el mercado de capitales sobre todo los famosos bonos basura Michael Michael Milken se llama aparentemente va a una reunión y quiere que traiga capitales esos capitales son tan sucios o sea tan sucios que tuvo que estar preso en los Estados Unidos bueno acá oficialmente se va a reunir no es que va en secreto a reunirse se toma un avión se toma un avión para ir a reunirse con ese tipo nada más es por lo menos llamativo raro salvo que haya otras cosas también atrás ¿qué pasa si se cae la ley Bases? bueno ahí se abre todo un debate de cómo seguimos porque si nosotros logramos que la ley Bases se caiga ahí tenemos que empezar a discutir una agenda por la positiva para defender a nuestro pueblo primero naturalmente se cae la ley Bases el desafío inmediato es retomar la lucha contra el DNU porque el DNU sigue vigente y está generando muchísimo daño entonces si nosotros logramos que el Senado voten contra la ley Bases eso muestra que efectivamente mi ley no logra el consenso político necesario para llevar adelante sus iniciativas eso tiene que permitirnos retomar la discusión para que el diputado voten contra el DNU y para que el Senado para que la Corte Suprema perdón rechace el DNU que la Corte Suprema rechazó por una cuestión formal los planteos de La Rioja y de Rizzo pero no la cuestión de fondo y la Corte Suprema dijo veamos si lo resuelve la política bueno la política no lo resuelve resuélvanlo ustedes muchachos entonces después la ley Bases la lucha contra el DNU después de voltear la ley Bases la lucha por los proyectos de ley a favor de la gente pues si cae la ley Bases en la Cámara de Sanadores bueno cómo sigue la agenda legislativa y ahí es donde entra con mucha fuerza tratar el proyecto para garantizar el presupuesto universitario tratar el proyecto para restituir el FONID tratar los proyectos para garantizar que haya asistencia alimentaria a los comedores escolares y a los comedores populares es decir la agenda de proyectos incluso el proyecto para crear el Fondo Federal de Desarrollo en base a los ingresos que se obtienen a partir de las exportaciones agropecuarias bueno toda la agenda de proyectos que tenemos para construir una agenda alternativa a la del gobierno eso me parece que es el desafío en el terreno legislativo inmediato le ponemos un límite a Mille le decimos no a la ley Bases no al DNU empecemos a votarles a favor de la gente y empezamos a discutir políticamente de cara a las elecciones del año que viene nosotros tenemos que tener una discusión porque el gobierno tiene una apuesta que es se aprueba la ley Bases pacto de mayo y después ellos ganan las elecciones del año que viene en un acuerdo entre la libertad de avance y el PRO y nosotros que estamos discutiendo frente a eso nosotros tenemos que discutir eso y nosotros tenemos que salir a hacer externismo afuera de Unión por la Patria a ir a buscar otros sectores para construir un acuerdo mayoritario para las legislativas el año que viene es muy grave si las legislativas el año que viene las llega a ganar el PRO y la libertad de avance y nada indicaría que lo podrían hacer porque con el desastre económico que están haciendo la depresión que están generando y la desocupación es decir lo mal que le va a estar pasando la gente están todas las condiciones para ganarle la elección a Mille ahora si nosotros no trabajamos políticamente para construir esa alternativa política que tenga condiciones para ganar las legislativas es un problema entonces eso es algo que tenemos que discutir ya mismo ¿y a dónde vas a buscar? el otro día vos mencionabas a Pablo Moyano le preguntaban por los alcances de esa búsqueda y él ponía límites dentro del PJ Pichetto no Santirino Ritondo no Randazzo es el peor de todos Randazzo de hecho salió a responderle vos tenés unos límites o para dónde enfilarías esa búsqueda y yo creo que esa búsqueda se basa en la experiencia efectiva que estamos teniendo estos meses o sea quiénes en estos meses nos estamos oponiendo a este plan anticonstitucional de Mille y en función de eso podemos acordar por lo pronto por lo pronto el sector de manes en el radicalismo el socialismo que votó junto con nosotros en todos los puntos el otro día en la votación en la Cámara de Diputados el frente de izquierda es decir hay sectores que se va viendo en la votación en el Congreso cómo van actuando y cómo se van oponiendo a este gobierno y todo eso también puede seguir evolucionando porque si el Senado lo vota en contra que hay que ver también qué sectores en el Senado votan en contra y con ellos también habría que trabajar un acuerdo para el año que viene puede empezar a invertirse la correlación de fuerzas políticas y si nosotros después podemos avanzar en un acuerdo federal parlamentario en la Cámara de Diputados votando la ley de financiamiento universitario y pueden empezar a aparecer otros sectores para construir un acuerdo acordémonos que nosotros tuvimos una experiencia de lucha contra el macrismo donde recién a finales del segundo año del gobierno del segundo año del gobierno de Macri empezamos a vislumbrar que podíamos construir una mayoría política contra el macrismo entre el kirchnerismo el frente renovador y el frente de izquierda y fue con elecciones perdidas habiendo perdido la legislativa de medio término pero en un 2017 donde Macri tuvo una política expansiva del gasto porque así logró ganar la elección legislativa de medio término cosa que no hace mi ley y había otro liderazgo creo en esa posición bueno ahí está la discusión otro tipo de liderazgo ahí está la discusión pero lo que yo quería decir es que vos tuviste un frente renovador que el primer periodo de gobierno acordó con Macri después cambió de orientación y ahí pudimos acordar con el frente renovador entonces me parece que esa experiencia que tardó dos años bajo el macrismo ahora se puede hacer de forma mucho más acelerada porque es mucho más virulento el ataque del otro lado y la política expansionista del gasto en el caso de mi ley no va a existir a diferencia de lo que hizo Macri en 2017 entonces si uno compara las experiencias uno puede ver que ahora eso se puede ir ampliando no hay que cerrar la puerta ahora porque hay una experiencia a atravesar y es la que tenemos que recorrer durante los próximos meses por eso me parece en ese sentido que nosotros tenemos que trabajar sistemáticamente por construir esa oposición mayoritaria después si los otros sectores opositores deciden consistentemente votarle a favor en el Congreso permitir que pase el DNU firmarle el pacto de mayo a cambio de alguna que otra obra en las provincias bueno ahí tenemos que ir a otra discusión que es la legislativa el año que viene no será la oportunidad para construir un acuerdo mayoritario de todos estos sectores opositores tienen que ser entonces la oportunidad para que comunión por la patria con los que queramos hacer el acuerdo podamos hacer el acuerdo vayamos a ganar en esas provincias Córdoba Santa Fe si ellos llegan a consistentemente seguir acordando con mi ley traicionando a su pueblo bueno hay que tener un plan para ir a ganar esas elecciones legislativas y después eventualmente ejecutivas no todos en unión por la patria quieren ese acuerdo porque dijiste los que queramos hacer ese acuerdo y ir a las provincias y disputarlas ¿hay divisiones en esa convocatoria dentro de unión por la patria? ni te diría divisiones me parece que no lo estamos discutiendo me parece que el problema es que no estamos discutiendo esa perspectiva y que tenemos que ponernos a discutir esas cosas tenemos que ponernos a discutir cómo hacemos para ponerle el límite constitucional que ahí yo creo que estamos bastante más avanzados de unión por la patria porque estamos todos ordenados ahora en la lucha para que el senado rechace la ley base estamos todos contribuyendo a ese objetivo todos trabajamos para que caiga el DNU todos trabajamos por una agenda legislativa en defensa del pueblo entonces tenemos una orientación en ese sentido pero no estamos discutiendo ni siquiera en una mesa política de unión por la patria bueno cuál es el plan para construir una mayoría política contra mi ley que se exprese en el terreno electoral e inmediatamente en la legislativa del año que viene entonces eso me parece que es una discusión que tenemos que tener nosotros lo venimos planteando ya tuve la otra vez les planteé que habíamos escrito y publicado las tesis de abril desde ese momento nosotros le escribimos se lo mandé yo a todos los dirigentes de unión por la patria en cada espacio de reunión que tenemos lo venimos planteando porque nos parece que es una discusión que hay que abordar de inmediato nosotros no podemos permitir que esta alianza anticonstitucional de la libertad avanza y el PRO consiga una mayoría electoral el año que viene y es responsabilidad nuestra trabajar en ese sentido mencionaste lo del RI y te sumo lo del tabaco ¿cómo está el bloque hoy en diputados? más allá de esto digo esas discusiones y esas diferencias en el tema del voto y retomo esto que planteaba Johnny de los tres que se fueron al principio que es bueno caso particular pero ¿hay posibilidades de que haya ruidos mayores en unión por la patria? ¿cómo está esa convivencia? no, no en relación con lo del tabaco fue una introducción de último momento al final de la sesión que hizo sobre todo la coalición cívica y la gran mayoría de nuestro bloque se abstuvo porque vimos que era un lobby cruzado entre Sarandi y Mazalín y Mazalín claro y Philip Morris dijimos no bueno nosotros de último momento no vamos a jugar a favor de un sector contra otro sector hubo algunos compañeros que por sus motivos votaron a favor de la propuesta de introducir ese artículo de la coalición cívica y otros sectores del otro sector de la oposición no afecta la unidad del bloque porque lo que caracteriza al bloque es oponernos en general al proyecto de ley y bases al proyecto del paquete fiscal y al DNU y de conjunto al gobierno y a favor de los proyectos de ley a favor de la gente y en eso estamos de acuerdo entonces como los problemas centrales todavía nos siguen uniendo bueno en ese sentido podemos seguir caminando juntos si insisto que lo del RIGI es más preocupante porque es ceder frente a la presión de grandes grupos monopólicos que nos pretenden imponer una agenda legislativa y ahí nosotros tenemos que ser contundentes en el rechazo me parece en ese sentido que nosotros tenemos que destacar que Unión por la Patria sigue unida y la verificación más clara de eso va a ser ahora en la votación en el Senado contra la ley base ¿Vos crees que en el Senado el RIGI puede ser un problema donde algún Senado unión por la patria vote a favor? No, yo no tengo esa información no, no tengo esa información yo lo digo por la pregunta de Carla del bloque de nuestros diputados en relación al problema de decisión unida Ayer el Tano Catalano dijo que iban a movilizar a la puerta del Congreso el día que se trate la ley base ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que...? Me parece bien el día que se trató en diputados hubo muchas convocatorias de un montón de sectores organizados se movilizó el sindicato del neumático trabajadoras y trabajadoras de aerolíneas porque la ley base privatiza aerolíneas trabajadoras y trabajadoras de la comunicación de prensa y comunicación con el CIPREBA al frente las organizaciones sociales y piqueteras un montón de sectores organizados convocaron a marchar frente a la Cámara de Diputados cuando se trató la ley base me parece que la marcha frente a la sesión del Senado va a ser más grande aún porque cada vez hay mayor conciencia de la gravedad que implica si se llega a aprobar la ley base y el paquete fiscal porque se empieza a discutir de cara a la sociedad lo que contiene esa ley base que es algo que el gobierno trató de ocultar por eso hacen este trámite exprés en el Poder Legislativo para que no pase por las comisiones que tiene que pasar que se discuta en una sesión maratónica de 40 horas y que nadie se entere bien de lo que se está discutiendo bueno ahora que se aprobó en Diputados la medida de sanción se empieza a discutir en los medios se empieza a quedar en claro lo que tiene adentro ese proyecto de ley y la gente se va dando cuenta que no te vas a poder jubilar que te sacan la moratoria previsional que te van a poder echar mucho más fácil de tu lugar de laburo porque reducen el problema de las multas porque ya te habilitan a que en tu convenio en tu rama te saquen la indemnización y te pongan el fondo de cese laboral que te van a privatizar tu empresa en la que laburás claro con el periodo de prueba también eso va a perjudicar al laburo entonces la precarización y la flexibilización va a haber más rotación ¿no? exactamente ¿y qué pasa si sale con cambios del Senado? si sale con cambios vuelve a diputar ¿y ahí qué pasa? y ahí de vuelta es otra discusión nuevamente porque haber pasado no va a ser tan fácil digamos que consigan los 142 votos o 129 para rechazar modificaciones ni nada no es el mismo escenario y no es el mismo escenario porque aparte hay que pensar los tiempos eso va a pasar si pasa lo que pretende el gobierno el gobierno pretende que se vote en el Senado el 16 que hay que ver para eso se tendría que terminar la semana que viene primero eso está en veremos después de eso si el Senado lo vota con modificaciones hay que ver cuándo vuelve a diputados y en qué país estamos en qué circunstancias políticas estamos sí porque el fracaso del gobierno es tan claro y la velocidad de los acontecimientos es tan fuerte que puede cambiar políticamente la situación ¿hay un límite de tiempo para que vuelva a diputados después de los cambios? no o sea se puede convocar cuando quieran sí tiene que ser en el marco de este año sí está bien pero no hay un tiempo fijado por el reglamento no bueno pero mi ley quiere que el 25 de mayo claro bueno pero si no tiene los votos es un problema sí pero si los tuvo ¿por qué no los va a tener? bueno esa es la pregunta por eso el tema del contexto y puede ser vayamos a saber además también quién ofrece los cambios si los ofrece el radicalismo dudo mucho que los ofreca el macrismo pero bueno yo antes pregunté si no sale la ley si no se aprueba si sale se hace el pacto de mayo bueno ahí está la discusión que tenemos con más razón la discusión que tenemos que tener políticamente como unión por la patria bueno ellos logran aprobar la ley de bases ellos logran la firma del pacto de mayo altamente improbable porque el propio gobierno es enemigo de sí mismo porque Millet se pelea con todo el mundo todo el tiempo y está en su propia naturaleza entonces su naturaleza personal psicológica pero también en la naturaleza política de la orientación de su desgobierno entonces sería muy raro que logre todo eso si llegase a lograr todo eso bueno ahí sí tendríamos que ir a una discusión clara de del lado de Millet quedaron los que le hayan firmado el pacto de mayo los que le votaron la ley base los que le convalidaron en el DNU del otro lado las organizaciones populares que se movilizan masivamente en contra de este desgobierno en contra de este genocidio económico en contra de esta depresión económica nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias y ser la representación política de ese movimiento popular que se moviliza masivamente contra Millet y le damos una expresión política en el terreno electoral y por lo tanto vamos a disputar las elecciones el año que viene para que ellos no tengan mayoría legislativa porque aparte Millet lo que dice en línea con lo que vos decís tiene otro capítulo más que es firman el pacto de mayo y después ganan la legislativa el año que viene y la tesis es que ganan la legislativa porque eso les permite votar la cosa que no están pudiendo votar ahora vamos por todo dicen ellos ganamos y vamos por todo y encima después supuestamente la reelección de él y después una eventual elección de Karina Millet puede pasar cualquier cosa sí a ver Macri ganó en 2017 parecía que no se iba más que se había quedado 4 años más que después ganaba Vidal que ganaba Macri que ganaba Michetti no sé ya era como 20 años de macrismo y le ganó Alberto Fernández en primera vuelta la sociedad es lo que pasa y en dos meses después del resultado electoral tuvimos la pueblada extraordinaria contra la reforma previsional ese segundo argentinazo tuvo la argentina que fue contra Macri tal cual que generó el principio del fin del gobierno ahí se termina el gobierno vos tenés esas tres opciones entonces rechazo, aprobación vuelta con cambios con modificaciones que orden de probabilidad le das más probable o menos probable más probable es rechazo pero de lejos lejos más probable es rechazo hoy salió hoy estaba leyendo antes de entrar una nota de Bonelli diciendo que en la UIA y en ADEVA circulan informes que caracterizan que lo más probable es el rechazo no solamente es la percepción que nosotros tenemos en Unión por la Patria sino que además es la percepción que tienen por lo menos los bancos y los industriales de cómo está la discusión en el Senado y por eso empezaron a activar el lobby para tratar de ver si logran los votos para dar vuelta a la situación por lo cual hoy estamos partiendo de lo más probable un rechazo ahora tenemos días para definir si esa situación cambia o no la presión cruzada va a ser muy fuerte después del rechazo lo segundo no probable pero que puede ser modificaciones porque ganancias es muy difícil que sea en el Senado muy difícil los patagónicos en contra es un tema pero vos sabés que el gobierno está cerca igualmente de aprobarlo más allá de esa sensación que contabas recién de... no, no es que el gobierno está cerca es que la situación en el Senado está muy disputada yo creo que hay otro factor que son las provincias asfixiadas y los gobernadores más allá de lo justo y me parece que eso puede que es un poco lo que contamos con el profe me parece no sé todavía porque obviamente hay que ver lo que pasa pero eso puede ir rotando ahí el tema por la asfixia misma digo porque las provincias están incendiadas vamos a llamarle o con los números muy en rojo bueno pero hay una no hay provincia más asfixiada que la provincia de Buenos Aires y la posición de oposición es contundente e indiscutible la rioja también está sufriendo un boicot financiero total del gobierno nacional y la posición así como liberan en unos lados fondos en otros bueno acá estoy viendo la nota de Clarín dice que es Cristina la que está manejando todo de la sombra no sé qué como siempre que efectivamente que salió un apoyo muy fuerte a Corpacci digamos para bloquear todos los votos del bloque y que el sanjuanino Sergio Uñac que es opositor al ganador Orregos también votará contra la ley en general aunque probablemente pase lo mismo que pasó un diputado que contaba con el tema del rígido que probablemente le gusta un poco el tema del rígido pero si se vota en contra general ya está el rígido y dicen que tienen que hay una negociación abierta con los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano la rionegrina Mónica Silva y bueno y están a la expectativa de los votos de Lustó y de Pablo Blanco que ya votaron en contra del DNU 7023 y hablando del DNU para no dejarlo ahí colgado porque el martes estaba pedida una sesión de Unión por la Patria para tratar el decreto de necesidad y urgencia en diputados que es la cámara que falta Martín Menem no la convocó por obvias razones tampoco era medio difícil hacerla porque estaban debatiendo los otros proyectos ¿cómo ves el panorama para tratar eso? porque eventualmente va a tener que debatirse en la cámara ¿se están consiguiendo las voluntades? porque cuando uno hablaba con esta oposición dialoguista siempre decían se sanciona la ley bases o nos sacamos encima la ley bases y se destraba DNU ¿se está destrabando eso? ¿es lo que se ve o no? No porque de hecho si Martín Menem se dio el lujo de violar el reglamento y no convocar a la sesión porque no convocó a la sesión violentando abiertamente el reglamento que lo obligaba a convocar también fue porque los otros bloques opositores a excepción del Frente de Izquierda no dijeron nada no se sumaron al planteo Unión por la Patria para que se trate el DNU diciendo bueno está bien si es un problema horario primero discutamos ley bases paquete fiscal y después discutamos el DNU ninguno nos acompañó ni la Unión Cívica Radical cuyo presidente del Partido Nacional votó en contra en el Senado y pidió que votaran en contra diputados también y ni es lo que hacemos coalición federal liderado por Pichetto ninguno de sus componentes tampoco nos acompañó en ese sentido ni siquiera la coalición cívica que dijo que era inconstitucional que dijo que era inconstitucional y cuya líder públicamente había dicho que Emile y Macri vinieron a cometer crimen de lesa humanidad contra la constitución bueno tienen la oportunidad de juntos que convoquemos en contra del DNU y se niegan se resisten entonces ahí hay un problema que es el problema de efectivamente si esa oposición se decide ser opositora o no o si sigue jugando a tratar de transar con Milay seguimos atravesando ese movimiento ese proceso político naturalmente las cosas van cambiando nosotros esto lo discutíamos hace cuánto un mes un mes y medio en este mismo programa y mientras tanto va creciendo expresiones de repudio lo que le pasó a Lede Loredo en la puerta de la Cámara de Diputados cuando estaba diciendo que a él nadie le dice nada en la calle y de repente pasa un colectivero y le pide que dé cuorum para tratar el financiamiento universitario bueno eso también ocurre en nuestra sociedad la gente va viendo lo que se está discutiendo y lo que están en contra de este gobierno le dicen a la oposición tenés que ser opositora si no te estaba pasando el oficialismo y ese proceso también les está pasando a ellos internamente le pasó a un diputado radical cuando llegó al aeropuerto en Córdoba le pasó a a un diputado de Yarsora a un diputado de Yarsora cuando estaba llegando en Córdoba le pasó a Margarita ayer le pasó a Esper cuando salió cuando salió a comer a la vuelta al Congreso ya está en la calle está caldeada indudablemente yo les podría decir que me parece que hay como un plazo que es 9 de mayo paro nacional 16 de mayo si es que es el 16 se vota en el Senado 25 de mayo se define quién está en el pacto de mayo o no hay alguna manera ya se clausura el momento político para definir quiénes estamos del lado de hacer una oposición para poner un límite constitucional y quiénes están del lado de hacerse oficialistas y a partir de ahí ya empezamos a discutir para adelante en otros términos porque nosotros arrancamos un primer periodo del gobierno en mi ley podrían ser los primeros seis meses hasta el 25 de mayo dejar en claro quiénes estamos en contra y quiénes están a favor bueno 25 de mayo el propio gobierno puso el plazo este es el momento para que se definan quiénes se subordinan quiénes se hacen oficialistas quiénes se suman traicionan a sus pueblos suman al plan para fundir a las provincias y destruir la constitución y quiénes están del otro lado y a partir de ahí empezamos a discutir en otros términos los que quedemos del lado de la oposición a mi ley cómo hacemos para construir una oposición mayoritaria bueno Juan muchísimas gracias por venir la verdad que nos vino bien un poco el panorama de lo que está pasando ahí en el Congreso y te tendremos aquí pronto nuevamente muchas gracias por la invitación Juan Marino diputado nacional de Unión por la Patria pasó por Argentina Política en instantes nada más lo tenemos a Manu Rodríguez